Más que chicas, mira un poquito así, esto es un video Mira donde todas las tocas son los que yo revébamos Mira la negrita Lesslie, ya no voy a llegar Estoy grabando un video Mira esto es la parte más grande Que si, mira el hueco más grande del mundo Este es el otro mito que era tan rico No me voy a regañar Aaaaay, yo te estoy Aaaaay, que si, amo Mira los test Mira los test Mira las nubes, que si, está así Ah, no te quiero, no te quiero No te quiero ya arriba Ya van, estoy grabando Saluden a la cámara Mira, yo estoy grabando Y yo también por aquí, el les saluda Quítate, mírate Saluda Samuel Samuel, saluda La vegetación aquí es distinta Pero mira la mata porque se enrolla en tu alma. ¿Cuántos metros era? Mira esa de lecho allá. Allí allá en el fondo. ¿Qué hay? De lechos. La mata así. 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 ¿No viste? Y la mata así. Y la mata así. Hasta que te fueras así. ¡Uuuh! No la sube. No la sube usted. Parece que es verdad. No la sube. Mira una patente arriba y bajada durmiendo. ¡Ay Dios mío! Se lleva un minuto de vida. Mira, por eso es que se mata la gente. Mira esos farallones, ¿verdad? Que ellos piensan que van caminando así normalmente. Ajá. Y entonces de repente encuentran esos farallones así. Se van por y para. Y para encontrarlos es por ahí. Ya. Agárrame ahí mismo cuando pase. ¿Esa mata son livianitas? ¿Cuál? Esa mata no. ¿Lo ha hecho? Sí. ¿Está muerto? Está asustado. ¿No está asustado? Mira el cable. El cable parece que no estamos viviendo. El cable parece que no estamos viviendo. Álexa. Álexa. No se mueve. El agua ya no se mueve. Está pegado. Él lo ha agarrado el agua. Ajá. Me ha agarrado allá. Pero no mueve tanto la cámara. Sí. Pero Álexa no. No. Es que no se ocupó. La mía sí. La mía sí. Ay. Ay mamá. Este viejo no cambió. ¿No es? ¿Ya no está? Haciendo calor, ¿verdad? No, yo estoy pegando el frillito. Si que si no. No, 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 no. Así que ayer me vas a estar pidiendo el... Dámela la escamadora. Ay, por favor. ¿Qué se los va a hacer? ¿Cómo tienes tu cabeza? ¿Qué te pones loco? Ya la escamela y te mando. ¿Quién a mí? Lo voy a hacer, lo tengo. Si tienes, si te vas por la universidad. Tenía uno, pero lo regalé. Si, pero si yo te lo prezco. Llevo tres minutos. Están las torres. ¿Cómo es que se llama ahora? El Guaraire Arrepano. Guaraire Arrepano. No, hombre. El Guaraire Arrepano. Ya te mando por. Nieve. Nieve deseado, demasiado. O bajo la cantidad de rocas y gorras. Yo pienso que se estaba haciendo. Esta parte no la vi porque estaba llena de neve. Oye, de arriba está lleno de más neblina. Hay que agarrar las aguas nuevas en ese delfino. El vino con el humo. El vino con el humo. El vino. ¿Cuándo? Ahí se ve Caracas. Ya va que estoy filmando Caracas. Esta vista es demasiado. Estamos grabando Caracas, vale. ¿Tienes miedo de que se caiga? Siéntate. Ahí viene una de las turbulencias. ¿Qué es eso? Turbulencia en el vuelo. ¿Cuántos minutos llevas, Alfredo? Yo no sé, ¿como hace un paso y pa? Ese otro. No, ¿te sabes cómo sería?